Ya la campaña electoral universitaria inició y la próxima semana son las elecciones. Son cuatro los partidos políticos que tienen diferentes propuestas, así que le invitamos a ver a continuación lo que ya basta, Progre, Convergencia y Alternativa le proponen. Traemos una propuesta a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica de que el directorio vuelva a ser una instancia de organización y de lucha por defender nuestros derechos y nuestras condiciones de estudio. Dejemos de vernos en una burbuja y salgamos a enfrentar la realidad nacional. Construir un mejor camino hacia una mejor universidad bajo tres ejes en específico, hacia un mejor entorno académico, hacia una mejor educación y hacia una mejor sociedad. Independencia del gobierno y la rectoría y defender un presupuesto justo para la educación pública. Salí a votar este 30 y 31 de octubre. Nosotros proponemos un FED justo y creciente y también bicicleta FEUR para mejorar la movilidad dentro del campus universitario y un transporte equilibrado con el ambiente. Las elecciones federativas se realizarán el próximo jueves y viernes 30 y 31 de octubre en todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica. Para participar del proceso electoral, el estudiante debe estar debidamente empadronado en alguna carrera. Bueno, las personas que pueden votar son las personas que tengan un curso matriculado en este semestre y deben presentar una identificación con foto, ya sea pasaporte, cédula, licencia, carnet estudiantil. Es muy importante recalcar que no pueden votar con informe de matrícula, necesariamente tiene que ser una identificación con foto. Los partidos inscritos deberán este año trabajar porque el abstencionismo baje, ya que en el 2013 el 73% de la población universitaria no emitió su voto. Los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil reconocen que es fundamental que los estudiantes ejerzan este derecho. Es importante que participen de estas elecciones porque hemos habilitado mesas de votación en todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica y además de eso, de que es un derecho y un deber de las y los estudiantes que puedan ejercer un voto informado en estas elecciones 2014. La defensa de un presupuesto justo, el mejoramiento del entorno académico y la independencia entre la rectoría y el gobierno costarricense son las principales propuestas de los partidos políticos estudiantiles universitarios.